El 27 de abril nuestra iglesia recuerda a Santa Cita, una sencilla sirvienta del hogar, patrona de las empleadas domésticas, año 1278, Italia. Santa Cita nació en Lucca, Italia en 1218, de una familia campesina pobre pero muy piadosa. De pequeña bastaba que la mamá le dijera esto agrada a Dios para que la niña lo hiciera y bastaba decirle esto no agrada a nuestro señor para que dejara de hacerlo. A los 12 años a causa de la pobreza de la familia tuvo que emplearse de sirviente en una familia rica. El consejo que le dio la mamá al despedirse de ella fue esto. En tus acciones y palabras debes pensar ¿esto agradará a Dios? Fue un consejo que le ayudó mucho a comportarse bien. El jefe de la familia donde Cita fue a trabajar era de temperamento violento y mandaba con gritos y palabras muy humillantes. Todos los empleados protestaban porque este trato era áspero menos Cita que lo aceptaba de buena gana para asemejarse a Cristo Jesús que fue humillado y ultrajado. Las demás empleadas le tenían envidia y la humillaban continuamente con palabras hirientes. Pero jamás Cita respondía a sus ofensas ni guardaba rencor o resentimiento. Los obreros se disgustaban con ella. Demostraba aversión a las palabras groseras y a los cuentos inmorales. La tildaban de besaladrillos y de beata. Pero con el correr de los años todos se fueron dando cuenta de que era una verdadera santa, una gran amiga de Dios. Santa Cita era la más consagrada a sus oficios en toda esa inmensa casa y repetía que una piedad que lo lleva a uno a descuidar los deberes y oficios que tiene que cumplir no es verdadera piedad. El dinero de su sueldo lo gastaba casi todo en ayudar a los pobres. Dormía en una estera en el puro suelo porque su catre y colchón los había regalado a una familia muy necesitada. Un día, en pleno invierno, con varios grados bajo cero, la señora de la casa le prestó su manto de lana para que fuera al templo a oír misa. Pero en la puerta del templo encontró a un pobre, gritando de frío y le dejó el manto. Al volver a casa, fue terriblemente regañada por haber dado aquella tela. Pero poco después apareció en la puerta de la casa un señor misterioso a traer un hermoso manto de lana. Y no quiso decir quién era él. La gente decía, un ángel del señor vino a visitarnos. Un día, llevaba para los pobres, entre los pliegues de su delantal, todo lo que había sobrado del almuerzo. Y por el camino se encontró con el furioso jefe de la casa, el cual le preguntó, ¿qué lleva ahí? Ella abrió el delantal y solamente apareció allí un montón de flores. En época de gran escasez y hambre, Cita repartió entre los más pobres unos costales de grano que había en la despensa. Cuando llegó el furibundo capataz de la casa a contar cuántos costales de grano quedaban en el granero, la santa se puso a rezar a Dios para que le solucionara aquel problema. El hombre encontró allí todos los costales de grano. No faltaba ni uno solo, y nadie se pudo explicar cómo ni cuándo fueron repuestos los que la joven había repartido entre los pobres. Cuando le quedaba un día libre, lo empleaba a visitar pobres, enfermos, presos y en ayudar a los condenados a muerte. Estuvo 48 años de sirvienta, demostrando que en cualquier oficio y profesión que sea del agrado de Dios, se puede llegar a una gran santidad. Murió el 27 de abril de 1278. Fueron tantos los milagros que se obraron por su intercesión que el Papa Inocencio XII la declaró santa. Su cuerpo se conserva incorrupto cuando fue sacado del sepulcro más de 300 años después de su muerte. Son miles y miles los peregrinos que van a visitar el sepulcro y el templo de Santa Cita. Ella sigue dándonos esta gran lección, que en un trabajo humilde se puede ganar una gran gloria para el cielo. Oh Santa Cita, que el trabajo doméstico fuiste solicita, pues eras como Marta cuando sirvió a Jesús en Betania, y generosa como María Magdalena a los pies del mismo Jesús, ayúdame a tener paciencia y hacer todos los sacrificios que me imponen los trabajos domésticos. Oh Dios, recibe mi trabajo, mi fatiga y mis tribulaciones, y por la intercesión de Santa Cita, dame las fuerzas necesarias para satisfacer siempre con mis deberes al que me necesita, y merecer el reconocimiento de aquellos que sirvo junto a la recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Santa Cita, ruega por nosotros. Amén. Amén.